Es muy talera, yeah, 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 yeah. Yo Miami, I'm 305, Alex Hanna, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, La Saludera, Miami Beach, Alex Hanna. Tickets, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. 6.52 minutos en Tour 249, número uno para Hedge de hoy. La Mezcla Fuego con DJ Extreme. Good morning, everybody. 20% de las posibilidades de lluvia. Ojalá que esas posibilidades no afecte tu plan de trip to the beach. Las playas del condado Miami, te ir abriendo hoy sus puertas. Ya abriendo las playas por primera vez desde las puertas, como si fuese a una discoteca. Las playas, I mean, how many people are going to the beach today? ¿Cuánta gente creen que van a ir a la playa en el día de hoy? Yo tengo amigos que están planeando eso. Ahora, tienen que tener en cuenta esto. No se pueden poner pabellones o tiendas, ¿saben? Esas, esas, este... Tents, ajá, una carpita. No se puede. No se puede estar en grupos de más de 10 personas. No hay actividades de pesca. No se permiten mascotas. Y tampoco lo que ya sabíamos, los envases de vidrio o bebidas alcohólicas, que creo que esto es de siempre. Deja tu perra en casa. Deja tu perra en casa porque no se permite mascotas. Ahí está, para la playa nos vamos. The beach is opening up again in the 305. Sobe, opening up. All right. Óyeme, viste, el FBI encontró ya a este hombre sospechoso. Con el codo. El FBI está... Desde que estábamos hablando ayer del hombre que tenía el tatuaje en el codo, que le echó fuego a una patrulla de la ciudad de Miami, ya lo encontraban ofreciendo 25 mil dólares. Alguien tiene 25 mil dólares más en su cuenta de banco esta mañana. Por real. Porque el tipo está en custodia. Sí, qué bueno, qué bueno. Porque qué manera de dañar la propiedad ajena. O sea, y también visualmente, qué horrible ver una patrulla de policía incendiándose y poniendo la vida también de muchas personas que estaban en esas manifestaciones de la semana pasada. Lo que sí es que también detrás de esas manifestaciones, pues, ¿qué pasó? Se propagaron mucho el coronavirus. Por favor, no baje la guardia. Que ya lo dijo ayer el doctor Fauci, póngase su tapabocas. Y si no lo escuchó, vuélvalo a escuchar hoy en YouTube, en el canal de Enrique Santos Radio. Ahí va a poder escuchar la entrevista completita. Óyeme, nuestra fiscal Catherine Fernández Rondo le ha retirado los cargos a los arrestados por violar el toque de queda durante las protestas en el condado Miami-Dade. Dijo que todo está bajo control. No hace falta continuar con esos casos. Sí fueron arrestados, pero los cargos se lo están retirando. ¡Eh, eh, eh! ¡Enrique! Él es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana. ¡Enrique Santos! Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alex Senna. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Siete con cuarenta y ocho minutos en tu noventa y cuatro, nueve, número uno para Hits de hoy. Veinte por ciento de las posibilidades de lluvia, ya que abren las playas en el condado Miami-Dade en el día de hoy. Buena noticia para aquellos que están en camino para la playa. Algunas de las playas han abierto ahora mismo a las siete de la mañana, han abierto en South Beach. Miami Beach, abierto a las siete de la mañana. Sunny Isles a las siete de la mañana. All County Beaches a las siete de la mañana. Todas las playas del condado Miami-Dade a las siete de la mañana. Virginia Key Beach and North Point abren a las nueve y quince. ¿Por qué a las nueve y quince? ¿Por qué no a las nueve? ¿Por qué no a las nueve y media? No, a las nueve y quince. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que después de todo, como somos latinos y llegamos tarde a todo, dijeron, ¿para qué las abrimos tan temprano? Si van a llegar tarde de cualquier manera. En grupo no se puede ir, en más de diez personas. El grupo tiene que ser menos de diez personas. No se permite alcohol, no se permiten coolers. Usen sentido común. Tápense la boca también. Aléjense un poco de la gente. Hay que reconocer y recuerden también que ese virus sigue igual de peligroso, igual de contagioso también. Así que tengan mucho cuidado para aquellos que están regresando a la playa. En el condado Miami-Dade hoy la temperatura máxima 87 grados. Y de nuevo, 20% de esas posibilidades de lluvia. De nuevo, las playas del condado Miami-Dade ya están abiertas. Alguien echó, oye, alguien echó para adelante el tipo de los tatuajes que mencionamos, de los 25 mil dólares que le echó fuego, prendió fuego a una patrulla de la ciudad de Miami y ya está bajo arresto, Gina. Afortunadamente, el FBI va a tener que hacer el chequecito. Así es, 25 mil dólares va a tener que dar a esta persona que ya hizo la demanda para encontrar a este hombre que tenía tatuajes por todo un brazo. A lo mejor fue así como lo lograron identificar. Se nos están pasando los cumpleaños, Enrique Santos, y no te lo voy a permitir. Por favor, DJ Extreme, avienta la música. ¡Feliz cumpleaños a los cumpleaños a los cumpleaños a los cumpleaños! En el día de hoy están distribuyendo alimentos si necesitas Miami-Dade County en el 305 Medley, comenzando a las 8 de la mañana, 7901. Right now, en solamente minutos, 7901 Northwest South River Drive, el Homestead Air Reserve Park, comenzando a las 9 de la mañana. El Ministerio Internacional del Rey Jesús, a las 9 de la mañana. En Barrie University, en el parking, a las 10 de la mañana. King Jesus International Ministry, comenzando a las 11 de la mañana, en la 141 calle y la 144 avenida. Vámonos a 954 Broward County, Gina. En la 5280 Northwest, en la 40 calle Coconut Creek, y Sunrise a Tennis Club, 9605 West, Oakland Park Boulevard. Esto es en Sunrise, desde las 10 de la mañana. Oye, a continuación vamos a hablar de un hombre del estado de la Florida que dejó aquí, aquí en la Florida, que dejó una niña de 12 años manejar su camioneta. Incluso la animó a acelerar también, porque quería dar la impresión de que era un padre amigo, ¿no? Muy cool. Acelera, mija, acelera. 12 años, la dejó manejar un carro. Te damos los detalles de qué fue lo que sucedió aquí, pero la pregunta que te tengo para ti, ¿qué clase de padre eres tú? ¿Tú dejas que tus niños hagan todo lo que tú quieras? ¿O eres un padre bien estricto? ¿Quién es más estricto, mami o papi? Más durante la cuarentena, ahora que tú me has estado encerrado. Ah, papi, mami no me deja. Mami, papi no me deja. 844-10-ENRIQUE, 844-937-3674. Por mensaje de texto también puedes opinar, 23813. Buenos días, son las 7 con 52 minutos. El número uno en tu mañana. Enrique, salve. Tabaco. Que seamos novios, si siendo amigos ya nos damos de todo. Yo Miami, I'm 305, Alex Hiena, aquí para servirle. Miami, Hialeah, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alex Hanna, Tickets, DUI, Caso Criminal, Alex Hanna. Miami, llámame a mí. 8 con 52 minutos. Good morning. Las playas de Miami-Dade County abriendo en el día de hoy. Ya muchas de ellas están abiertas. Ya abrieron a las 7 de la mañana. Hay que practicar distanciamiento social. Sean responsable, ¿verdad, Gina? Para todo el mundo que esté visitando las playas en el día de hoy, please be responsible. Y que no sean grupos de 10 personas y que no lleven sus hieleras y sus tents. Verdad que no se reúnan todos al mismo tiempo para el cumpleaños. Todos estos cumpleaños que se han quedado sin celebrar, pero aguas porque puede caer precisamente eso. Agua. Porque tenemos el 20% de posibilidades de lluvia. Está un poquito nublada, nublado el día y así va a continuar el resto de la semana. Para aquellos que están ya ahí o están en camino, piensan visitar la playa ya que ha abierto. Mi Insta Story at Enrique Santos y mi Instagram at Enrique Santos. Ahí tengo las reglas para que puedas seguir y no buscarte un problema y poder disfrutar de la playa, pero de una manera responsable ya que han abierto de nuevo después de tantas semanas de estar cerradas debido a la pandemia. Bueno, Food Distribution. Se está buscando comida en el día de hoy. Hay distribución de alimentos en Medley. 7901 Northwest South River Drive se está llevando ya a cabo a esta hora. A las 9 de la mañana, en solamente minutos, abre el Homestead Air Reserve Park en Homestead. Con alimentos ahí también. A las 9 también el Ministerio Internacional del Rey Jesús. Berry University a las 10 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, King Jesus International Ministry en Broward County. El 954, Gina, también hay lugares que están repartiendo alimentos. Sí, 5280 Northwest, 40 Street, Coconut Creek. Y también desde las 10 de la mañana, en Sunrise, a Tennis Club en Oakland Park Boulevard, en Sunrise. Son las 8 con 53 minutos. Ya regresamos con más. Buenos días. El número 1 en tu mañana. Enrique Sango. Tabaco. Tocándose la vida como es. Estás escuchando La Mezcla Fuego con DJ Extreme. Tu, 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 tu. 94.9. Tento un cabello tuyo en mi cama. Si pasa una noche contigo. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sango.